El Centro Cultural del Banco de la República de Cali es el hogar de Sacramento, la Mujer Asiento, una pieza escultórica elaborada en 1970 por el reconocido artista colombiano Hernando Tejada. Tejada es uno de los artistas más singulares del arte moderno colombiano. Se dice que su ingeniosa obra le dio color y forma al realismo mágico. Aunque es más reconocido por sus pinturas y murales, una parte importante de su producción artística son las esculturas, dentro de las que se destaca la serie Mujeres Muebles, tallas en madera creadas a finales de la década de 1960 que se convirtieron en su sello distintivo y en las que conjuga el arte y el oficio artesanal. En estas esculturas Tejada juega con el límite entre las artes plásticas y el objeto utilitario, transformando el mobiliario doméstico en imágenes de voluptuosas mujeres. De esta serie también hacen parte las obras Teresa, la Mujer Mesa, Isadora, la Lechuza Mecedora, Paula, la Mujer Jaula, Estefanía, la Mujer Telefonía y Abigail, la Mujer Atril. Esta última fue la obra con que Tejada inició la serie de Mujeres Objeto y junto con Sacramento, la Mujer Asiento, hace parte de la colección de arte del Banco de la República. Estas representaciones de mujeres decoradas de forma exuberante, cómodas en su desnudez y de miradas y posturas acentuadas, nos invitan a reflexionar sobre la condición femenina en distintas épocas y sobre los valores sociales y culturales que están latentes en la representación o en el ocultamiento de sus cuerpos. Conoce más en la colección de arte en línea del Banco de la República, ahí podrás disfrutar más de 6.000 obras de arte. Visita banrepcultural.org.